¿Me podría repetir? Sí, le decía que me salude a nuestro querido presidente Maduro y que mañana vamos a estar dispuestos a la misma hora. Ah, excelente. Bueno, con gusto cuando lo vea, le digo. Entonces, bueno, mañana temprano, como hice el día de hoy, lo voy a llamar para confirmar, ¿de acuerdo? Perfecto, saludos. Muchísimas gracias, hasta mañana. Cuídese, buenas tardes. Chao. Bueno, la pausa, analistas, solo ya esto se los habíamos informado anteriormente que aquí estamos conectados directamente con Tele Sur y con Radio del Sur con la hermana República de Venezuela. También hacemos contacto algunas veces con Radio Sandino en Nicaragua y algunas radios en Puerto Rico. Y lo que decían ustedes, aquí estamos completamente abiertos. De hecho, algún contacto que tengan ustedes de algunas radios o de algunos agrupamientos o quien sea, ya ven ustedes, ellos lo único que tienen que hacer es meterse a la conversación y aquí los metemos directamente. Entonces, ya se mencionaba inclusive una comparación con Radio Venceremos. Bueno, esta es una radio Venceremos, pero a nivel global. Y no solamente eso, es una radio Venceremos que está abierta. Aquí no hay temor, aquí no hay terror. Aquí usted la puede escuchar en su teléfono celular. Imagínense la gran diferencia que existe ahora en 1979-8081 o cuando, como dicen nuestros analistas, asesinaban a agentes cuando las veían escuchando esa radio. Entonces, ahora estamos aquí con la radio global. Hemos conversado directamente con altos personajes de varios países. Entonces, mañana empezamos, esperamos tener por un par de minutos, aunque sea como lo fue la vez pasada al presidente Maduro y de hecho aquí hemos tenido también a otros funcionarios que nos vienen a contribuir al programa. Entonces, que quede claro, analistas, esto está acá, esto no se va a ir. Seguimos nosotros la filosofía, las ideas de nuestro gran Ernesto Guevara de que si no estamos dispuestos a morir, no somos revolucionarios. Aquí hay una gran cacería, aquí en Estados Unidos hay aproximadamente dos millones de seres humanos, entre los cuales, pues obviamente ahí estamos nosotros, en donde nos tienen planchados, completamente, cada segundo, de cada minuto, de cada hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, pero nosotros lo hemos dicho públicamente. Pueden hacer todo lo que quieran, pero ya el miedo acá, pues, está vencido, ya no existe y de hecho, pues, les hemos dicho que hemos sobrevivido gobiernos completamente fascistas, en donde ya esa experiencia ya pasó. Así es que, analistas en Centroamérica, sigamos adelante con lo que nos estaban analizando. Bueno, yo decía, hacía un análisis histórico de que nunca en nuestro país habríamos tenido un gobierno, primero, incapaz. Y segundo, un gobierno represivo, aunque hasta este momento no ha tenido necesidad todavía de reprimir como lo hacían los partidos anteriores, pero ese es el camino. Ya no permiten, por ejemplo, que otras, como decía la compañera, como lo dije yo al principio, que otros quieran conformar algún, algún, no digo para algún político, sino un organismo, pero que miren ellos, que en ese organismo hay dinero y hay peligro de una buena organización que les haga un contrapeso. Entonces, no lo permiten. Por eso entendemos que el enemigo mayor del pueblo salvadoreño es el Frente, el Frente Barabundo Martí para la Liberación Nacional. Y lo grave del caso es que estos abonistas tienen todo el apoyo de la CIA, de la AID, o sea, en sí, pues del gobierno de los Estados Unidos, que han aprovechado ellos de engañar a los pueblos con gobiernos de izquierda porque saben que mucha gente lo va a seguir, que es lo que está pasando con el Frente. Pero han habido movimientos en nuestro país espontáneos que nunca se organizaron y que en un determinado momento hicieron caer hasta gobierno. Y el primero del que tenemos conocimiento fue el contra el general Martínez. Y hubo una gran represión durante un mes, pero el hombre cayó, se fue. Por la razón que haya sido, que hayan intervenido los gringos, porque el pueblo se organizó, todo el mundo cerró sus puertas, negocios, la universidad se cerró, total que el general tuvo que ir. Y han habido otros movimientos también de esa naturaleza. Cuando la gente ya no resiste el hambre, la necesidad, las enfermedades y la mala tensión en los hospitales, las escuelas, y hay escuelas que tienen un porcentaje grande de ausencia de niños porque tienen temor a que se los maten a los carreros. Y el gobierno ante esa situación no hace nada. De todo lo que podría ser, no hace nada. Entonces tenemos que, tenemos nosotros que conocer algunos casos y quizás plantearlos ya como ejemplos. Y por eso en la historia hay que sacar algunas, hay que sacar características que nosotros podamos llevar a cabo. Por ejemplo, tú hablabas del 80, ¿verdad? El 80 como un movimiento que nació en esa fecha, pero eso no es tan cierto. El movimiento nació, la lucha armada nació en 1970 y en 10 años de buena organización por buenos dirigentes, verdaderos hombres revolucionarios, en 10 años lograron armar a gran parte del país, que muchos de ellos se fueron a las montañas y otros se quedaron aquí en lo que le llamaban la guerra, la guerra urbana, guerrilleros urbano. Entonces sí, sí hay posibilidades, pero como repito, el mayor enemigo es el, desgraciadamente es el frente y detrás de ellos por supuesto está la silla, porque si no, aquí la cuestión no sería tan grave como la, como está ahora. Por ejemplo, con los mareros, también están engañando muchachos y los están estafando porque ellos hacen la grande recolecta de dinero estafado a las empresas o tiendas y eso lo pasan ellos, lo pasan a los cuadros que tienen, a los contactos que tienen encargados y así van quedando siempre pobres, los están utilizando. Entonces, es cuestión de conocer, de saber qué hacer. Un pueblo puede no leer, pero si sabe que lo están presionando, que lo están estafando, que lo están explotando y le alumbran, le hacen una luz, ese pueblo se subleva y es lo que tenemos nosotros que hacer. Por eso hablaba yo de la, en esa proclama de la constitución de la república, porque aquí nosotros lo que estamos haciendo es tratando por el, por medio del, o tratando de hacer por medio de la, de la constitución, cambiar las estructuras. Sabemos que esto es más que, podría ser hasta imposible, pero es un camino, el camino inicial, como el que se inició allá por 1970, pero que el pueblo ya no aguanta, ya no aguantamos y algo, algo tenemos que hacer y lo haremos. Excelente, muy buen punto. Y en base a eso, hay ahorita también, aprovechando que tenemos a nuestro analista, allá por Europa, se está hablando ya de una, de una nueva era en la cuestión de la política a nivel mundial, un nuevo reagrupamiento de fuerzas, político, económicos, sociales y militares. Ahí en ese contexto se habla de la salida probablemente de Inglaterra, de la Unión Europea, que ya el voto ya viene en unos, en los próximos días. Se habla ya de una desintegración completa de Europa, se habla ya de nuevas fuerzas políticas emergentes, de una China, de una India, de una Rusia más fuerte, de un Estados Unidos que está a punto de si es posible utilizar armamento nuclear para, en estos últimos días de desesperación de un imperio que se cae. Entonces, en ese contexto, aprovechemos a Mario, si todavía lo tenemos por ahí, para que nos dé esa visión y cómo se puede comparar con, siempre, 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 en el contexto de El Salvador como un país en donde nuestros analistas en Centroamérica están hablando de una situación en donde pues hay un enemigo común, que es el Estados Unidos, a través de sus aparatos de inteligencia y aparatos militares que siempre están ayudando a esas élites que tienen el poder político económico en El Salvador y sólo así pueden sostenerse ante una, ante un pueblo que históricamente resiste. Y ya aquí se ha hablado mucho de eso. Bueno, con lo de la posible salida del Reino Unido, de la Unión Europea, la verdad yo lo veo una cuestión bastante difícil. Hablando de las últimas encuestas, la mayoría, quizás no la mayoría, pero un 10% más están a favor de los que quieren quedarse en la Unión Europea. Yo creo que bien, casi imposible diría yo. Eso para mí es una medida simplemente política. Seguramente en Inglaterra ahorita están llevando a cabo algún tipo de movimientos que están ocupando esto de este plebiscito como una cortina de humo, porque ya en los jóvenes, estamos hablando de los que andan por 20, 30, 35 años, estos prácticamente se han desarrollado en una idea de Europa, aunque Inglaterra no tiene, no está con el, con la moneda, con el euro. Pero, sin embargo, el espíritu europeo y lo que gozan en este sentido los ingleses o los del Reino Unido, aquí en Europa, esos privilegios no los van a querer perder. Por un lado, por otro lado, este, ya oímos que Obama ya está aconsejando a los ingleses que se queden en la Unión Europea, los chinos también, ya bancos internacionales fuertísimos, ya empezaron incluso a sacar dinero de Inglaterra y esto como medida de presión para que se queden. Pero, como repito, que Inglaterra se salga para mí será un milagro, la verdad. Será un milagro hecho realidad. Y en ese sentido, si nos ponemos a hablar de cuestiones presupuestarias a nivel de la Unión Europea, la Unión Europea saldría ganando. saldría ganando porque Inglaterra tiene bastantes preferencias, es de los países que pagan menos, prácticamente por ley, y reciben más. Entonces, en este sentido, al salirse Inglaterra de la Unión Europea, la Unión Europea tendría un superávit en ese sentido. Además, pues, es como les digo, los ingleses tienen muchos privilegios únicos, únicos, aquí. Y, pues, al perderlos, obviamente, quien sale ganando es el resto de la Unión Europea. Pero, definitivamente, vamos a estar platicando sobre esto la próxima semana y diciendo que no se llevó a cabo. eso es mi augurio por todo lo que aquí se escucha. Y, bueno, sí, poniéndolo en el contexto de El Salvador, ahí tenemos las grandes presiones que está haciendo la banca internacional ahorita en Inglaterra. Es lo mismo que están haciendo en El Salvador. Claro, las cuestiones son bien diferentes. Ahora, la Unión Europea como tal, es bien difícil que llegue a un descalabramiento. Está ahorita prácticamente naciendo la Unión Europea. Y hay países fuertes, porque no podemos hablar, definitivamente no se puede hablar de que Estados Unidos está dominando la Unión Europea 100% a su antojo. Porque el capitalista, creo yo, por decirlo así, el capitalista nacional europeo es fuerte. Y aquí tenemos empresas multimillonarias como la Mercedes-Benz, como la Volkswagen, como la Siemens, la Bosch, la Shell, que están casados, están casados con el capital gringo.